Peñarol pierde su primer partido de la pretemporada en el año 2023 y ya se encarrila para el clásico del día lunes 23 de enero, así que empecemos Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a SportFootballOnline En el video de hoy vamos a estar hablando un poco sobre lo que fue la derrota ayer de Peñarol 9-8 en una tanda de penales interminables frente a Unión de Santa Fe lamentariamente fue 0-0 y ya encarrila lo que es el partido clásico del día lunes 23 frente a Nacional en el Estadio Centenario, ¿no? Un equipo repleto de juveniles, muchos jugadores que quizás venían sin tener tantos minutos ya empezamos a ver un poco lo que es este once de Peñarol que empezó con Lima en el arco, Joaquín Ferreira, perdón, lateral derecho Leo Coelho, el debut de Leo Coelho en Peñarol Pablo López que vuelve a ser titular Juan Ramos que también volvía a la uncena Cristóforo, Milesi, Mancilla, Alonso, Bentancur y Oscar Cruz la verdad es que es un once que, bueno, es bastante alternativo yo creo que, obviamente, de cara al clásico va a sufrir demasiadas alteraciones, digamos empezando con Jonathan Lima la verdad es que vuelvo a repetir, en general, un buen partido no tuvo muchísimas atajadas, no fue tan decisivo como lo había sido frente a San Lorenzo no pudo tampoco atajar ningún penal a pesar de que adivinó en la gran mayoría es más, la tocó en la gran mayoría, ¿no? la pelota entonces también hubo un poco de mala suerte por parte de Jonathan Lima que me parece un gran arquero que Peñarol va a tener que tener en cuenta Peñarol busca un arquero suplente, se habla de Monetti, se habla de Guillermo de Amores pero la verdad es que Jonathan Lima como segundo arquero puede dar que hablar puede ser una gran opción, tiene 23 años, es cierto quizás justamente un poco remarca lo que vengo diciendo no tendría que tener más minutos de los que merece por otro lado tenemos a Joaquín Ferreira que la verdad que pateó muy mal el último penal ahora vamos a repasar un poco de cómo fue esa tanda de penales pero creo que en general hizo un buen partido es un lateral muy interesante no pudo incidir mucho en ataque un partido regular mejor dicho no fue un excelente partido no fue tampoco muy destacado pero sí que es un lateral que se le ve en muchas condiciones creo yo que puede dar pelea a Milán este año para encargarse como lateral derecho titular de Peñarol la verdad que sí, es un lateral alto, rápido ha sido un poco parecido físicamente a Piquerés más o menos parecido Milán es más chico entre comillas ya hablamos de Milán que también en el segundo tiempo entró por Máximo Alonso y también no pudo incidir mucho tampoco pero a nivel ofensivo creo que cuando llegó Milán y que se quedó con Joaquín Ferreira por detrás de él más que nada Milán como volante por así decirlo Milán pudo incidir más de lo que le había hecho Máximo Alonso ahora sí, vamos al debut de Leo Coelho que la verdad solamente jugó 45 minutos luego fue sustituido por un Jonathan Rack que la verdad que entró bastante mal hablando un poco de Coelho la realidad es que se lo vio falto de ritmo o sea en realidad se lo vio fuera no fuera de forma pero sí fuera de lo que es el ritmo competitivo es su primer partido en lo que es este 2023 da la sensación de que es un zaguero de muchísima jerarquía en Nacional lo había mostrado bueno en este partido en general estuvo bastante impreciso fue pasado varias veces por los delanteros rivales entonces en general creo que no fue un gran partido y por eso lo termina sacando 45 minutos después no sé si llegarás al Clásico o si jugarás al Clásico mejor dicho sanitariamente está bien eso es lo que quiero decir Menose también podría ser una opción mismo Pablo López que hoy no lo hizo de todo mal si bien fue bastante inseguro creo que no está para ser titular en Peñarol sí que puede dar una mano grande alternando digamos o siendo una alternativa recurrente para el Fredo Arias aparte que es el único defensa izquierdo nato que tiene Peñarol de cara al 2023 y hablando un poco por arriba de lo que fue Jonathan Rack ingresó en el segundo tiempo es un zaguero que a mí me gusta muchísimo es muy bueno hoy la verdad que ayer mejor dicho no pudo incidir mucho en el juego no pudo tuvo que precisar las salidas estuvo bajo digamos a la hora de defender fue pasado varias veces también por los rivales no empezó bien la pretemporada lo que es Jonathan Rack la verdad que bajó mucho el nivel con respecto al año pasado pero se confía que vuelva al nivel no porque muestra sigue mostrando obviamente que los detalles de calidad que los llevaron incluso a una preselección uruguaya entonces es una defensa que Peñarol tiene garantías pero que todavía no está a nivel que supo estar en motivos y territorio por otro lado vamos a Juan Manuel Ramos que hoy volvió a ser un partido muy malo creo que está más afuera acá adentro Juan Manuel Ramos no sé si en este periodo de pases porque no se ha dicho nada de una posible salida pero sí que creo yo que le queda poco Juan Manuel Ramos en Peñarol no muestra el nivel sigue estando muy bajo defensivamente da ventajas ofensivamente no ataca entonces yo creo que Juan Manuel Ramos hoy no está al nivel que Peñarol pretende que pueda estar el lateral izquierdo titular da la sensación de que Valentín Rodríguez va a ser el titular también obviamente está Lucas Hernández y creo que Juan Manuel Ramos queda un poco relegado quizás en una posible línea de tres ponerle pueda entrar y pueda ser más considerado que Lucas Hernández pero creo que Lucas Hernández y Valentín Rodríguez están por encima de lo que puede ofrecer Juan Manuel Ramos hoy en día por otro lado tenemos a Sebastián Cristófero que creo que fue uno de los mejores del partido hablando de Peñarol obviamente interesantísimo luego salió por Komenchenko pero la verdad que Cristófero mostró un buen nivel Cristófero dio seguridad no estuvo tan fino no estaba tan bien físicamente se notaba eso pero sí que graditó en el partido que bueno fue uno de los jugadores importantes en un partido bastante pobre digamos fue uno de los jugadores que más gravitó no fue así en el caso de Milesi Milesi fue menos que Komenchenko que ingresó en el segundo tiempo bueno fue menos que Saravia es decir Milesi creo también que es uno de los jugadores que tiene está más afuera acá adentro de Peñarol no creo que se vaya en este periodo de pases porque queda muy poco y Milesi tiene el contrato con Peñarol pero estoy seguro que de acá del contrato Peñarol no le va a renovar un jugador que a mí en lo personal en todo que me gustaba muchísimo era muy bueno lamentablemente cayó un poco también por el Peñarol en el 2022 fue bastante malo deportivamente y en lo colectivo eso hace que obviamente que muchos jugadores no se terminan de adaptar este fue el caso no se adaptó perdió juego y bueno con los juganiles que ascendió Peñarol que bueno Saravia también que se acopló muy bien en el medio Sebastián Cristóforo hoy con Sebastián Rodríguez y bueno Carlos Pato Sánchez que puede también dar una mano por ese sector no creo que juegue y también normalmente que la renovación o la continuidad mejor dicho del Mota Gargano así que creo yo que Milesi queda muy relegado en cuanto a la consideración del Freo Arias por otro lado vamos a Mancilla que fue clave en el gol de Oscar Cruz el partido pasado no pudo gravitar los extremos mejor dicho no pudieron gravitar Mancilla y Alonso la verdad que estuvieron bastante desapercibidos en lo que fue el partido después ingresó Mendes y Rossi un poco por ese sector y tampoco pudieron gravitar mucho Mendes capaz que ingresó y bueno pudo ser algo diferente pero la realidad es que Mancilla y Alonso muy bien como lo dijo Alfredo Arias luego de la conferencia de prensa no pudimos desbordar esa es una realidad Peñarol no desbordó no pudo Alonso si bien es un jugador que bueno tiene mucha proyección que el Almería de España lo quiso en su momento la verdad es que no termina de explotar me ha jugado en una etapa con la Riera que se le veía muchísimas condiciones y bueno la verdad que no está pudiendo demostrar eso Mancilla también un caso medio parecido obviamente que con menos tiempo Peñarol pero si que Mancilla es un jugador que está jugando más que nada de 10 ahora o más o menos cuando incidió jugó de 10 y no tanto de volante para afuera como jugó en el partido obviamente frente a Unión de Santa Fe son jugadores de proyección que tiene Peñarol que son bastante interesantes no están para ser titulares hoy en día creo yo que el Pato Sánchez Nicolás Rossi la Quintana están un poco por encima de lo que pueden ofrecer hoy Mancilla y Alonso pero son juveniles obviamente que muy destacables y son juveniles que sin dudas que le van a dar una mano muy grande a Peñarol saliendo del banco de suplentes por otro lado vamos a Bentancur que también jugó muy mal salió al término de los 45 minutos creo yo que Oscar Cruz está por encima al nivel futbolístico que Bentancur no pudo evitar demasiado no es que tuvo ninguna ocasión de gol ni nada pero un poco lo que digo no pudo gravitar tampoco es que haya generado muchísimo pero haya generado muchísimo Peñarol pero Bentancur creo que quedó un poquito relegado a la traída de los jugadores que ya hablé el video pasado a lo de Dio Roland a lo de Matías Areso a lo de Abel Hernández mismo nivel de Oscar Cruz que Oscar Cruz vuelve a repetir un gran partido creo que fue el mejor de Peñarol luego de Cristóforo ahora hablo de el once inicial y Oscar Cruz es un jugador más que interesante tuvo un cabezazo muy cerca tuvo un palo que acá tengo el palo que yo en el palo Oscar Cruz que la verdad la pelea agarraba a Bentancur va a Máximo Alonso y la verdad que Oscar Cruz le da al palo ante un remate muy pero que muy fuerte que la verdad que pudo ser el primer tanto para Peñarol como digo Peñarol sufrió muchísimo en algunos aspectos del partido no fue ampliamente dominado pero si que fue dominado por Unión de Santa Fe no pudo mostrar el nivel que venía mostrando anteriormente no pudo repetir el funcionamiento es entendible porque estaba pensando más que nada en el clásico y está también bueno jugó con los jugadores que venían sin tener tantos minutos y también con los juveniles terminó con muchísimos juveniles en los penales también patearon la mayoría muy bien erró Nicolás Rossi y Joaquín Ferreira un poco también entendible por la edad y bueno en parte también un poco por eso que en definitiva fue Joaquín Ferreira el que termina errando el penal como verán acá el penal arriba del travesaño mal pateado lógicamente muy mal pateado por Joaquín Ferreira y así se terminaba el partido pero como digo Peñarol no fue ampliamente superado pero sí que fue superado entendible por estos factores que vengo diciendo erraron Nicolás Rossi y Joaquín Ferreira en la tanda de penales un poco también por la inexperiencia fue una tanda de penales totalmente interminable terminó 9 a 8 dicha serie de penales y la verdad es que Peñarol de cara al clásico creo que llega mejor que Nacional ¿no? a nivel funcionamiento y a nivel juego no hablo específicamente del partido frente a Unión pero sí que los anteriores partidos mostró ciertas cosas y bueno creo que lo mejor de este partido para Peñarol es un poco el buen nivel que viene teniendo Oscar Cruz y bueno el buen funcionamiento que te puede generar por ejemplo Cristóforo en la mitad de la cancha y todos los juveniles que la verdad que creo que Peñarol tiene que estar orgulloso digamos de la cantera que tiene porque le están dando rate en primera ¿no? hablo por ejemplo de Jomenchenko hablo de bueno mismo Jonathan Lima Ferreira Pablo López Masilla de Alonso y bueno tiene a Oscar Cruz que la verdad que está jugando muy bien y también se tuvo el debut de Matías Ferreira que es un guardante ofensivo que en la tercera edición está jugando muy pero que muy bien así que esto fue el video de hoy espero que les haya gustado Peñarol en carril del partido al día clásico el lunes 23 vamos a hacer una previa entre Peñarol y Nacional a ver cómo llega cada equipo los partidos anteriores repasamos los partidos anteriores hablamos de los posibles 11 y la verdad que tenemos mucho más contenido para compartir con ustedes espero que les haya gustado el video suscríbanse den like comenten para más contenido como este y nos vemos en la próxima les mando un saludo adiós ¡Gracias!